Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero, si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves, los domingos y los martes y como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a tener un día juntos, creo que mañana también voy a grabar y les voy a compartir muchas cosas que he incluido a mi rutina, cómo he trabajado esa disciplina de mamá versus emprendedora pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video él es mi esposo y sin más rodeos vamos a empezar con el video Listo, ya les voy a contar todo el chisme de mi día aquí desde el carro porque mi idea era como levantarme, mostrarles todo pero me quedé haciendo pereza en la cama y me cogió la tarde horrible así que primer consejo si ustedes se van a levantar a una hora, no hagan pereza en la cama, levántense de una hace poquito fui a una conferencia y había un coach que ayuda a preparar a las personas que son de alto rendimiento es decir, no solo deportistas sino también todos los que queremos sacarle el mayor provecho a nuestro día y él hablaba del minuto heroico y esto era que cuando uno se levantara inmediatamente se fuera a bañar pero yo no hice esto, no hice mi minuto heroico así que me cogió mucho la tarde porque me dormí 30 minutos más y eso cuenta mucho cuando hay un bebé hoy es viernes, vamos a ir a las clases de estimulación temprana con Valentino siempre los llevamos los miércoles y los viernes a las 9 y media de la mañana y realmente el lugar donde son las clases no queda tan lejos de nuestra casa pero se hacen unos trancones impresionantes entonces tenemos que salir una hora antes para aprovechar esa hora yo me traigo mis celulares, el personal y el del trabajo para responder mensajes de Instagram, responder todos los mensajes de Whatsapp que se me acumularon durante la noche y así hacer productiva esta hora de trabajo y por aquí está mi bebé, ¿cómo estás? buenos días saluda al video de la mamá, saluda al video de la mamá, te amo y bueno ya llegamos acá donde Valentino recibe sus clases de estimulación temprana pero no podemos grabar así que ahorita les sigo contando cómo va todo bueno ya salimos de las clases, Valentino se queda siempre dormidito porque sale muy cansado y ya vinimos por acá a desayunar, a ir trabajando y buscando una información que tenemos que hacer mientras tanto yo tengo que dar asesoría a la 1 de la tarde así que por ahora son las 10 y 46 vamos a desayunar, a conversar, a planear nuestra semana y eso es básicamente lo que hacemos después de que salimos de la estimulación temprana ahora vamos a ir a buscar una agenda porque resulta que la mía se me mojó o sea la descargué sobre unos pañitos húmedos de Valentino y no me di cuenta, se me mojó la tinta está súper corrida, está muy sucia, muy feita y siento que una de las cosas más importantes para planear bien es ser demasiado o sea como que la agenda que tienes te inspire demasiado entonces voy a ir a comprar esa agenda y ya nos vamos para la casa porque hay que trabajar muchísimo vamos a ir a averiguar un pianito también para Valentino y ya, ahí sí para la casa y ya llegué por acá a la casa, Valentino está aquí comiendo sí mi amor, sí me estáis comiendo bien juicioso en el carro no les grabé nada porque me quedé dormida en serio que no he dormido muy bien estos días así que estoy bastante, bastante cansada y bueno, ya ahorita a la 1 tengo una asesoría así que ahorita más tardecito les muestro listo, ya terminamos de alimentar a Tim como reporte les cuento que como reporte les cuento que no he encontrado la agenda que quiero y que ya estoy por acá en mi computador lista para dar la asesoría de hoy así que ahorita nos vemos ah bueno, no ahorita, espérame que tengo que empezar por acá estoy en asesoría estoy por acá con Ani ella es venezolana, vive en Alemania holi Ani y por allá está de fondo Valentino llorando bueno, Ani, ¿te gustó la asesoría? me encantó demasiado, mucho, mucho, mucho me siento muy motivada y bueno, vamos a ver bueno, me alegro demasiado bueno, y Ani va a empezar su Instagram un Instagram muy chévere así que cuando tengamos el usuario yo les comparto por mis redes sociales su usuario para que la sigan listo, como pudieron ver ya terminé la asesoría por acá estamos tocando el piano para Valentino Valentino, saluda ¿te gusta que el papá toque el piano para ti? el papá no sabe tocar el piano claramente voy a aprender pero sí, hay que sacarle raticos para estimularlo para que esté feliz, para que no esté aburrido y ya me va a poner a revisar mi agenda para terminar todo lo otro que tenemos que hacer hoy hice una pausa para almorzar y estoy hablando un poquito bajito porque acá está mi bebé ok, se despertó se acabó de despertar pero estaba dormidito y eso me permite avanzar mucho en el trabajo y a veces me dicen como que ¿por qué no muestro el momento del almuerzo? el almuerzo y todas esas cosas hay algo en lo que no he podido poner orden en la vida y es en la en la hechura del almuerzo entonces muchas veces nos toca comer domicilio porque no nos da el tiempo o sea, Cristian tiene mucho trabajo yo tengo mucho trabajo y a ninguno de los dos nos da el tiempo para hacer el almuerzo sobre todo si tenemos que salir entonces es algo en lo que queremos tener más disciplina porque obviamente comer en la calle es muy costoso y fuera de eso lo que es más barato no es tan saludable pero bueno ese es el momento del almuerzo hasta ahora para los que me preguntan no he hecho nada de oficios de la casa ni nada de cocina pero ahora hay que recoger todo este señor desorden ya estoy por acá alimentando a Valentino de nuevo bueno, mientras tanto mientras que él come les voy contando que obviamente sí es más difícil trabajar y ser más productivo cuidando a Tim porque a veces se enoja estando acostado quiere todo el tiempo estar cargado entonces me toca como cargarlo trabajar con una sola mano y demás entonces pide comida y todo eso pero ya saben que cuando uno quiere abre el espacio cuando uno quiere puede entonces sí es más difícil claro, no se los voy a negar no les voy a decir como no, yo soy la persona más productiva todo sigue igual no es verdad pero sí siento demasiado amor en mi corazón y creo que eso es lo que me anima a seguir hola, hola ¿cómo van? vuelo por acá vuelvo y me reporto durante este día conmigo la verdad me la he pasado todo el día en el computador ahora me voy a arreglar mis uñas porque siento que o sea, yo no puedo estar con las uñas desarregladas muy rara vez me van a ver con las uñas desarregladas si eso sucede es porque de pronto tengo demasiado trabajo o demasiadas cosas por hacer pero casi nunca pasa siempre me saco el espacio para arreglarme las uñas pero ya saben que intento que esos espacios también se vuelvan productivos entonces mientras yo me arreglo las uñas estoy como en una especie de reunión con Cristian ultimando detalles de un sitio web y sí ahorita les muestro cómo me quedan mis uñas después me tengo que tinturar pero entonces mientras me actúa la tintura voy a hacer ejercicio y más adelantico les voy a contar qué estoy haciendo ejercicio y cómo va esa rutina bueno y una cosa que tal vez no sepan es que procuro arreglarme las uñas con gel para que me duren más tiempo y para poder cargar a tin justo después de pintarme las uñas y no tener que esperar a que se me sequen listo ya me pinté las uñas así fue como me quedaron esto me sirve mucho también para ahorrar tiempo el gelish porque me dura aproximadamente dos semanas y como les digo ya me las acabo de pintar ya están completamente secas así que voy a alimentar a Valentino y ahorita vuelvo ya me voy a tinturar y lo que sucede es que yo tengo muchas canas no sé si ustedes alcanzan a ver ahí pero son demasiadas una hermosa herencia de mi madre así que me voy a aplicar un tono para emparejar pues el color es demasiado fácil me aplico el tono ¿qué? castaño medio para mi raíz acá tengo el revelador y esas cosas simplemente me compro como un tubito y me gasto medio y así siempre me lo hago yo porque realmente las canas me salen como cada 15 días o cada 8 días y en la peluquería me cobran como 20 o 30 dólares por hacerme esto pues en pesos colombianos son como 60 mil a 80 mil pesos y la mensualidad tan cara no pues no o sea tampoco y tampoco quiero estar con muchas canas por la vida a mis 24 años entonces voy a preparar mi mezcla me compré la brochita y todo en una tienda donde venden artículos para peluqueros y simplemente yo me hago la tintura demasiado fácil no me queda perfecto claramente de hecho como no me veo por detrás solamente me hago en la parte de adelante ya a las otras personas que me vean por detrás les perturbaré sus ojos pero yo solamente me hago en la parte de adelante así que me voy a aplicar esto y mientras esto me actúa voy a hacer ejercicio he terminado de tinturarme disculpen pues esta locura de cara y de pelo siempre quedo así súper manchada pero eso se me quita bañándome no hay problema no soy profesional ni mucho menos entonces les voy a contar la historia del tema del deporte yo nunca he sido una persona que me guste hacer ejercicio realmente es una actividad que no disfruto como muchas personas lo hacen y que lo admiro muchísimo pero después de tener a Valentino siento que quedé al tope del desacondicionamiento entonces yo camino en un centro comercial y me siento muy agitada también quedé con sobrepeso que obviamente no solo por estética sino también por salud creo que se tiene que quitar estoy mirando porque manché mi escritorio con la tintura y me perturbé pero bueno dicho todo esto Cristian y yo decidimos meternos al gimnasio resulta que el lunes empezamos el gimnasio y a ver la logística para ir al gimnasio es como que tenemos que dejar a Valentino todos los días mis papás no los van a cuidar lo hicimos dos días estuvo todo muy bien pero todavía siento en mi corazón que me gustaría estar con él todos los días no tener que salir todos los días al gimnasio ustedes entenderán apego materno y simplemente por eso yo me puse a buscar en internet ejercicios y recordé que hace mucho tiempo denme un momento por favor papá mi amor que paso sí sí eso recordé que hace mucho tiempo yo veía unos ejercicios o hacía unos ejercicios de Patrick Jordán que se llama Gym Virtual por cierto se los recomiendo muchísimo un momento ya vuelvo he vuelto bueno que por cierto les recomiendo muchísimo porque ella cada mes saca un calendario de ejercicios y en ese calendario de ejercicios pues simplemente tú vas haciendo lo que ella te indica y están los videos yo voy a arrancar con uno que se llama calendario para principiantes realmente como les digo obviamente quiero adelgazar y quiero tener un cuerpo lindo obviamente pero mi prioridad en este momento es la salud siento que haciendo ejercicio voy a estar con más energía porque me siento la verdad muy muy débil físicamente entonces voy a empezar a hacerlo hoy es decir no voy a volver al gimnasio siento que puedo tomar la disciplina de hacer los ejercicios desde mi casa siempre me he sentido mucho más cómoda haciendo casi todo desde mi casa trabajar estudiar ahora hacer ejercicio y demás y quiero tomar el hábito de despertarme todos los días a las 5 de la mañana sinceramente no soy una persona madrugadora me cuesta muchísimo pero quiero tomar el hábito de despertarme temprano hacer ejercicio leer hacer cosas para mí luego dedicarme a Valentino y luego ya dedicarme al trabajo porque creo que también mucho enfoque en el trabajo puede ser perjudicial para la mente y para el cuerpo como les conté entonces esta es la página se llama Gym Virtual by Patri Jordán acá entonces están los calendarios y yo me voy a meter al calendario principiantes entonces acá me aparece todos los ejercicios que tengo que hacer durante 28 días para mostrar todo mi progreso entonces vamos a empezar con el día 1 que es cardio para principiantes y siento que también podría ser el día 2 porque ya estuve dos días en el gimnasio entonces eso me da una ventaja según yo así que vamos a empezar con esto acá te explica pues absolutamente todo se pueden meter es gratis es muy bueno la verdad y ya voy a empezar ahorita nos vemos oigan se acuerdan que les dije que la rutina de hoy era cardio de 5 minutos y dije ay como ya estuve dos días en el gimnasio puedo hacer más no puedo les digo que soy muy desacondicionada mañana está también cardio de 5 minutos y planchas para el abdomen pero vamos bien siento que es mejor ir lento pero seguro porque también me da mucho miedo excederme mucho yo siempre he tenido asma inducida por el ejercicio y no quiero hacer aquí un chusito desmayándose y lo demás pero bueno en el gimnasio hacía 40 minutos solamente en caminadora y creo que bueno y la velocidad era suave o sea era como caminando normal por un centro comercial entonces creo que por eso podía durar 40 minutos pero esto si fue mucho voltaje para una persona como yo volví por aquí y les cuento que ya me bañé ya me lavé toda la tintura solo cuando se seca sé si me quedó bien o no y ya ahora viene el momento en el que nos dedicamos a arreglar la casa por acá está mi amado esposo enfoca y nos vamos a poner a organizar la casa porque yo siento que si la casa está desordenada no tengo inspiración para trabajar ni para hacer nada como que no quiero ver tanto desorden y normalmente en nuestro escritorio se acumula mucho desorden porque estamos todo el día ahí y rápidamente todo lo ponemos ahí pero es importante todas las noches para nosotros arreglar ese desorden para así el otro día tener mucha motivación así que vamos a arreglar la casa nos vamos a poner a recoger y a limpiar Cristian y yo y ahorita nos vemos bueno después de ese revolquero que vieron ya esto está mucho mejor y ya sigue doblar la ropa ya estoy por acá limpiando y organizando todo mi maquillaje hello porque sí como les digo esto libera energías y demás y así pasamos la noche de viernes y Cristian está jugando por allí con Tim yo termino de limpiar esto y ya nos ponemos a jugar con él y bueno ya terminamos de organizar todo bueno en realidad nos queda un cerro de ropa por doblar amor ¿qué hacemos? ¿qué fue yo mi amor? ¿qué fue yo? ¿qué hacemos? ¿le hago postillas de los pies? ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? ¿qué? ¿doblamos la ropa ya o mañana? ¿qué hora es? Tim tapeme la tetilla son las 10 y 35 no sé Tim ¿tú qué quieres? ah Tim tapeme la tetilla bueno no sabemos tal vez doblemos la ropa normalmente siempre que doblamos la ropa nos vemos una serie en este momento nos estamos viendo Friends otra vez pero en inglés para practicar nuestro inglés y Manuela se fue a París bueno y si no la doblamos igual me voy a despedir ya porque siento que esto se ha hecho muy largo si el vlog queda muy largo lo paro acá pero si queda promedio lo sigo igual les voy a preguntar le apestan los pies a picueco igual les voy a preguntar por las historias a ver qué quieren si largo o no tan largo y si no les muestro lo que haga mañana que también va a ser un día muy chévere y me voy a consentir a mi bebé chao hola buenos días como están hoy bueno no los había saludado y escucharon la parte anterior en voz en off porque no quería despertar a ti ni a Cristian pero bueno ya ahora me voy a poner a hacer mi rutina de ejercicios el segundo día haciendo esto que les conté ayer vamos a ver cómo nos va porque es de ese cardio que casi me muero y abdominales entonces vamos a ver cómo nos va bueno ya he terminado lo logré o sea logré hacer toda la rutina muy cansada y ahora voy a hacer el desayuno entonces nos vemos más tardecito cuando ya desayune y me bañe bueno me demoré un poquito para volverles a grabar porque estaba desayunando estábamos en plan papás Cristian y yo alimentando a Tim cambiándolo dejándolo listico y ya tengo que empezar a dar un taller a dos personas muy muy especiales recuerden que tenemos talleres personalizados asesorías personalizadas en mi sitio web que por acá va a aparecer les cuento toda la información entonces sí ya voy a empezar dura dos horas entonces más tardecito nos vemos y no les conté hoy es sábado hoy es sábado no les conté al inicio pero bueno para que se den una idea de cómo son mis días estoy por aquí con Miri que ya terminamos su taller de community manager ¿te gustó? me encantó realmente vale mucho la pena todo esto simplemente es una inversión no se tiene que ver nunca con un gasto invertir en nosotros y en nuestro conocimiento para ser mejores y para llevar mucho más lejos nuestros emprendimientos nuestros proyectos y nuestros sueños siempre va a ser una inversión la mejor que hemos podido haber hecho hasta ahorita nosotros súper que rico con el resultado qué bueno y cómo te pueden encontrar en Instagram en Instagram estoy como arroba ahora les digo o las artesanías para que también las estamos como de llamu artesanía listo perfecto listo ahí lo voy a poner en textico para que lo puedan seguir gracias Miri gracias a ti bueno ya como pudi ¿qué es eso esto mi amor? ay sí ay esa mamá habla muy feo como pudieron ver ya terminamos siempre los sábados procuro trabajar solamente hasta el mediodía a veces no se puede y toca trabajar más pero hoy sí creo que vamos a trabajar hasta el mediodía por la tarde yo voy a ir a un taller de lettering porque me encanta y por acá está mi bebé ¿quién es el bebé más lindo? sí nos vamos a abrazar sí nos vamos a abrazar ay sí te amo y pues mientras yo estoy en el taller es como en un cafecito entonces Cristian se va a quedar ahí echándole ojito a este bebé y ya después vamos a salir así que voy a pasar el resto de día con mis dos amores tú eres uno y tú eres otro sí sí ahorita nos vemos ya volví por acá ya estoy un poco más presentable me maquillé me arreglé el pelo y pues como les conté voy a ir a un taller de lettering perdón por la bulla pero es que tenemos el aire acondicionado muy muy duro porque está haciendo demasiado calor entonces voy a ir a un taller de lettering es algo que siempre he querido aprender se me dio la oportunidad esta vez así que como les conté Cristian va a estar junto a nosotros pues obviamente con Tim que se los va a mostrar Valentino hola mi amor ¿cómo estás? diga a mí no me gusta que ha sido así porque me sustiene mi cabeza y me da rabia cierto ay y aprovechando que tenemos este video de un día conmigo les voy a mostrar que a veces nos envían cositas a Valentino a Cristian o a mí y esta vez nos llegaron unas cositas de ropa que yo pedí a través de una tienda que se llama Pat Pat en la cajita de información les voy a dejar todos los links porque nos dieron un 12% de descuento en todo lo que ustedes quieran comprar ahí así que Tim y yo les vamos a hacer un haul de las cositas que conseguimos para él mira Tim se está riendo lo primero que conseguimos hay una cabecita flotante ahí lo primero que conseguimos en Pat Pat fue este conjuntito este es el pantalón y esta es la chaqueta realmente me impresionó muchísimo la calidad porque es una tela muy elástica pero también me gusta porque es una tela que no le sale tantas motas a la ropa cuando se lava entonces si ya la hemos lavado varias veces y no le han salido motas que normalmente pasa mucho con la ropa de los bebecitos por ser algodón creo la verdad que es por eso no sé ustedes me corregirán y también les voy a mostrar este conjuntito miren este es el pantaloncito que es de la misma tela que el anterior también me gusta mucho porque como estira bastante se va adaptando a las diferentes medidas de Valentino y viene con este mameluco que dice hello world y es así en manga larga y también estira demasiado otra cosita que nos llegó fue esto que lo habíamos pedido para el bautizo pero no le quedó la talla esperen yo lo organizo y era como este enterizo esperen esperen y está todo feliz si si está feliz porque lo están grabando para un video porque está haciendo su primer haul de compra si bueno miren les voy a mostrar este era el trajecito que le queríamos poner el día del bautizo yo dije los grados no dije bautizo entonces miren quedan dos minutos de grabación está bien este es el trajecito tenía aquí su moñito bueno tiene porque le queda grande todavía ese trajecito venía con este chaleco que se pone encima y también traía su boinita lo que pasa es que Tim no le sirvió Tim ¿por qué? porque yo soy un cabezoncito cierto yo soy un cabezoncito bueno por acá también tenemos esta camisa que todavía no le sirve porque se la pedimos para cuando esté más grandecito y esta camisa viene con este overall entonces nosotros le ponemos este overall mírenlo por acá y debajo le ponemos esa camisa y en la página se ve súper súper lindo lo que pasa es que solamente está disponible de talla 6 a 9 entonces en esa talla se lo pedimos así que todavía a este cachetón no le sirve y finalmente les quiero mostrar esto que también me pareció divino y es un short este también es de 6 a 9 meses pero Valentino ya está muy piernón y le sirvió entonces miren es este shortcito así viene con sus cargaderas entonces las cargaderas se ponen desde sus respectivos botones y por debajo se le combina con esta camisa la camisa sí no le sirve todavía pero ahí pueden ver que es súper bonita la tela la verdad es que es muy suavecita y lo que me gustó de esta tienda es que no solamente hay cosas para los papás las mamás las mamás en embarazo sino también muchísima ropa para los bebés que no es como tan tan de bebé sino que es como si vistiéramos a nuestros bebés como pequeños adultitos con cosas también muy tiernas entonces ya saben que si quieren ver en PadPad todo lo que hay en la cajita de información les voy a dejar el link para que se metan para que adquieran su descuento que nos dieron el 12% de descuento y eso es todo bueno les cuento ya mi último reporte para acabar con este video salimos y estuvimos en el taller de lettering como pudieron ver algunas tomitas no grabé mucho porque realmente si iba como en plan de aprender demasiado y también fuimos después a un centro comercial yo me depilé las cejas a ver si ahí alcanzan a ver me depilé las cejas me las hacen en benefit de Santa Fe y mientras me hacían a mí las cejas Cristian y Valentino se pusieron a ver el partido Colombia-Argentina que ganamos ¿cierto? ganamos ganamos bueno y ya simplemente estuvimos ahí como en familia por eso no grabé mucho ya me voy a poner a editar este video así que yo espero que este video haya sido entretenido para ustedes les quería compartir un poquito de mi vida trabajando de mi vida respecto a mi amor propio y todo lo que hago para cuidarme con este cachetón ¿usted por qué está haciendo mala cara? ¿me puede explicar? ¿me puede explicar qué son esas malacaras? ¿me puede explicar qué son esas malacaras? ¿o qué? ¿usted me va a explicar qué son esas malacaras? bueno sí con mi familia con mi trabajo creo que lo más importante de todo es entender que la vida es un equilibrio que hay que tratar de mantenerla en equilibrio ustedes pudieron ver en este video que para mí es muy importante dedicarme tiempo porque me di cuenta que cuando uno tiene un bebé como que se sale de uno para estar con ellos y para ellos pero siento que eso también hace que a veces perdamos nuestra autoestima entonces para mí arreglarme las uñas taparme las canas tomarme el tiempo para maquillarme son cosas superficiales pero que realmente siento que ayudan a que incremente mi amor propio entonces bueno espero que hayan visto todas esas facetas de mí más o menos esos son días reales conmigo hay días donde hay mucha más intensidad de trabajo y estar solo en el computador hay otros días donde me dedico mucho más a limpiar hay otros días donde me dedico solamente a estar con Valentino entonces sí así van variando los días por eso les muestro cada cierto periodo de tiempo para que vean cosas distintas espero que les guste muchísimo este video los amo mucho recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales donde me encuentran como Tati Uribe M si quieren ver mi faceta más familiar con mi esposo y mi bebé todo el tiempo nos pueden encontrar en el canal de vlogs donde estamos como Tati Uribe y Christian Vlogs y bueno no siendo más nos vemos este martes chao te indica chao venga pues que chao con una sonrisa este es un niño muy sonriente esa cámara lo asusta o qué chao